Violeta Parra nació en Chile en 1917 y empezó a tocar la guitarra a los 9 años. A los 12 años ya componía sus propias canciones. Era muy creativa y tenía un talento natural para la música. Viajó por todo Chile recopilando canciones folclóricas. Sus canciones reflejan la diversidad de la cultura chilena y hablan de temas como el amor, la vida, la muerte y la lucha por la justicia social. En 1957 ganó el Festival de la Canción de la Unión Soviética con Gracias a la Vida, convirtiéndose en un hit latinoamericano. Violeta Parra fue una mujer muy importante para la música chilena. Su legado sigue inspirando a artistas de todo el mundo. Tú, ¿qué opinas de Violeta? Dejanos tu comentario.